La paz traerá enormes beneficios a los colombianos, pero el más favorecido será el Producto Interno Bruto que crecerá para mejorar la situación social de todos los ciudadanos. El conflicto armado le ha hecho un daño incalculable a la economía colombiana. En un escenario de paz, el país tendría un mayor crecimiento económico, un aumento del ingreso nacional y un aumento del ingreso por habitante. En los últimos 50 años, Colombia ha perdido cada año medio punto porcentual de crecimiento debido al conflicto armado interno. Sin el conflicto, hubiéramos crecido por lo menos eso. Debido a la violencia, la productividad del campo colombiano disminuye 3.1% anual. Con la paz, se estarían aprovechando 110.000 hectáreas de tierra adicionales, generando más de 700.000 toneladas de alimentos. El gran beneficio que va a haber para el sector agrario va a ser una formalización de la propiedad, una formación de los catastros y por esa vía una mayor tributación para los impuestos a nivel local. El sector financiero debe proveer servicios financieros de bajo costo a las regiones fuertemente afectadas por el conflicto. Colombia gasta demasiado en frenar la violencia, un presupuesto que iría al desarrollo de las regiones más pobres, poblaciones con menos de 100.000 habitantes que recibirán los mayores beneficios económicos. El conflicto ha fragmentado la economía del país, impidiendo que fluya de manera correcta el intercambio de bienes y servicios al interior de las regiones. El gasto para levantar la economía del país tras el conflicto será alto y tomará su tiempo, pero la paz promete ser el mejor negocio para Colombia.